Esta aposta se realiza por tercer año consecutivo, empezamos en el 2015. Nosotras somos la agrupación, nosotras que nos queremos tanto. Esta agrupación partió de manera muy artesanal, partimos ayudándonos unas con otras en Villatuel, víctimas del maltrato. Y bueno, llegó un momento que dijimos necesitamos una agrupación, necesitamos legalidad. Y acá estamos, hemos crecido y estamos contentas porque este es el tercer año que realizamos esta aposta. Vamos a rodear todo el pueblito, ya lo hemos hecho otras veces. Y es como un abrazo simbólico, la aposta tiene un nombre por nuestra vida, por nuestras familias. Ese nombre porque es tan triste últimamente todas las mujeres que han muerto. Entonces, es una lucha permanente. Yo creo que la lucha, que en este tema del maltrato a la mujer, se debe tomar mucha más conciencia. Pero bueno, por lo que venimos es para invitarlos, a todos los que nos quieran acompañar a esta aposta, porque cada año vamos creciendo, estamos creciendo y es muy importante para nosotros que nos acompañen.